Señor, y todas las canciones, todos sus éxitos siguen siendo interpretados por gente bastante joven, los niños son canciones que llegaron para quedarse en la cultura mexicana. Bueno, definitivamente que tienes razón, obviamente que yo no me doy mucho, no me doy cuenta porque pues yo estoy trabajando como si fuera el principio de mi carrera, pero si me doy cuenta que los niños cantan todos los temas que me ha tocado el privilegio de grabar. Como quiera, si puedo comentarles que he grabado 1056 canciones en unos, que será, 55 años yo creo, porque fue en 1965 cuando empecé a grabar. De esas 1056 canciones, ¿cuál es la que más le ha dado satisfacción, señor? Yo creo que todas, sí, sí, pues todas, porque desde el ausente, adiós amor, noturna, rosario, el silbidito, la medallita, díganle, el pitaye y eso, porque te quiero, la paloma. Y luego llegaron ahí, el abrazado de un poste, el señor de las canas, china de los ojos negros, y dos amigos y todo ese tipo de canciones que todavía las canto todos los días en mis presentaciones. Señor. Sí, entonces, entonces, pues, por recordarlas todas, me piden, Afrodita, Afrodita, Lorenzo, pues, aguanta corazón, y ahí van, pues, hay una atrás de otra. Señor, y en cuanto a cine, en cuanto a cine, bueno, pues, en muchísimas películas, ¿a quiénes recuerda, en especial de actores que ya no están entre nosotros? Bueno, tenemos muchos compañeros que ya no están, por ejemplo, Luis Aguilar, que me tocó trabajar con él en una película que se llama Los Tres Compadres, para mí fue la número dos, mi primo, el primo Cornelio Reina, que también ya no está con nosotros y que hicimos la película, me caí de la nube, para mí fue la primera, me caí de la nube, luego la segunda, Los Tres Compadres con Luis Aguilar, luego ya llegó el triquetero con Andrés García, Las Tres Tumbas, las Tres Tumbas, por ejemplo, ahí, ahí, a quién, quién nos está faltando de ahí, Las Tres Tumbas, no me acuerdo, Es que esa fue la número cuatro, se llama Dios nos cría, mi compadrito, pues, ya no está con nosotros tampoco, es que le contesto más o menos, pero no, por ejemplo, los hermanos Almada, me tocó hacer trece películas con ellos, entonces, para acordarme con Fernando Casanova, también me tocó trabajar. Señor, nada más, coméntenos una experiencia en especial con el señor Vicente Fernández. Bueno, la experiencia que tuve yo por ahí con mi compadre fue, fue de recordarlo con mucho afecto, con mucho aprecio, porque nos llevamos siempre muy bien todos, todos ellos, yo no tengo nada que decir de nadie, porque, madre, ahorita, este, no, no tengo nada que decir de nadie de mis compañeros, porque siempre, siempre me han abierto sus brazos, su corazón, todos, todos los que me ha tocado en mi carrera, que son muchos años, y aparte, platicarles de cincuenta películas, y los actores, las actrices, pues, igual, ¿no?, muy amables conmigo, todo. El abrazado, ¿cómo dice? Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste, me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste, y a muy noche me fui de la esquina a tomar. Señor, un saludo a toda la gente de Frontera. Ah, no, no, pues es que Frontera y Moncruva es lo mismo, San Buenaventura es lo mismo, o sea, Castaños es lo mismo, o sea, ya se juntaron todas esas ciudades, lo único que tengo que agradecerles a ustedes también, que mis saludos lleguen a esas personas de esos pueblos, de esas ciudades, porque también ellos me han apoyado muy bien en toda mi vida, de estar aquí trabajando, entonces, con mucho gusto, con mucha alegría, los saludo a través de sus medios, que son, pues, ahorita, como por redes sociales, y luego, la otra palabra que no la encuentro, pero son puras, tecnología. Muy bien, invitando. Sí, gracias. Gracias, señor. Pasen buenas noches, y ahorita nos vemos allá, allá arriba. Pasen buenas noches, y ahorita nos vemos allá, allá arriba.